Miedo, llegaron miedos, miedos a vernos sintiendo lo mismo, miedos a vernos pensando distinto. Miedo, febrero fue un invierno con calor, semanas dentro de la habitación. Miedo, febrero fue todo raro, extraño marzo, pasaron cosas, probamos la gloria, viajamos juntos, perdimos la ropa. Miedo, febrero fue todo raro, y abril me separó un poco de ti, llegaron hasta las ganas de huir. Y fuimos caminando, cantando los horarios, quemando calendarios con la esposa de vivir. Y fuimos caminando, cantando los horarios, quemando calendarios con la esposa de vivir. Oh mi día, el mes de mayo, no cabe esta canción, todo el daño, que nos hicimos por precipitar. Junio, soledad en una esquina, junio, abrazando a otras hijas, junio y tus maletas en la puerta, junio solo y me comió mi vida, 4 del 7 y convenciendo a mis amigos, de que verte igual sería positivo. Y fuimos caminando, cantando los horarios, quemando calendarios con la esposa de vivir. Y fuimos caminando, cantando los horarios, quemando calendarios con la esposa de vivir. Bendito agosto, lluvia en los ojos, nos despedimos, juntando promesas. Fue largo el viaje, fue larga la espera. En septiembre y tantas cosas por hacer, nos devolvimos todo el tiempo que perdimos en un mes. Octubre y con el riesgo a nuestros pies, vamos valientes, nuevo miedo a recaer. Hoy es noviembre, mientras tú duermes. Has sido tanto en tan solo once veces, y es casi un año despiertas y puedes, despiertas.